¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal y hoy os traigo el segundo episodio del Cielo de Abreed of the Wild y como el primer episodio tuvo mucho apoyo pues voy a hacer el segundo, vale, he tardado mucho, ya lo sé, pero bueno, en el primer episodio para quien no se lo hubiese, hicimos el primer santo, bueno, a ver, hicimos eso y nos dijeron que teníamos de hacer los, o sea, teníamos de encontrar tres más como este, vale, vamos a irlos a buscar, a ver, vale, ahora como es de noche salen estos, que tocan mejoros, bastante, uy, no miedo, te la cojo, te la cojo y me voy, Dios, que trapa, que brengado, ¿no este tío? No vengas, no vengas, que no, que joder, que no vienen, que no paran, ahí vale, vale, estos tocan mucho los bobos, esos a veces te pueden reventar, vale, me carga esos, vale, aquí atentos, que estos antes, si me ve ese, la cagamos, vale, ahí hay uno, cual, voy a, voy a, al cambio loco, vale, 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 tiramos, se cae, no se cae, vale, no me viene, no me viene, ha explotado todo, ha explotado todo, no vayas, vale, a ver, con esto, a ver, va, no lo tengo, vale, va, matamos, y perfecto, se nos abre el cofre, vale, vale, a la de queque, a ver, esto, da igual, tampoco no lo quería, pero, porra de boca o punzante, esto es bueno, tampoco no es espectacular, pero, bueno, bueno, a ver, flechas de fuego, estas son flechas normales, pero de fuego, y ahora voy a ir hasta ese santuario, el que os he enseñado, ese de allí, y, bueno, voy a cortar el vídeo, y ahora nos vemos, vale, estamos aquí, pero he descubierto, que, bueno, me he acordado, que cuando entras aquí, te mata el frío, luego, yo ahora he pensado, que si llevaba, esto de fuego aquí, no me afectaría, vale, de hecho, ahí hay otro, hace demasiado frío, me cago en todo, dañaba de irnos, porque es que, me ha, y, bueno, a ver, también, ahora he hecho el antídoto, un antídoto, con varias ignias, que me lo veo a comer, y, vamos a ir hacia allí, y, bueno, vamos a ir hacia allí, a ver, para allí, está por allí, yo creo, hacia allí, vamos a subir por allí, esto que son vallas ignias, para hacer el antídoto, bueno, resistencia al frío, hasta aquí, 12 minutos, vale, ya estamos llegando, aquí, llegamos al santuario de Gadai, Gadai, no sé cómo se pronuncia, vale, vamos a entrar, y, bueno, a ver, vamos a leer, consejos, consejos para la aventura, si te pierdes trepa, está muy bueno, joder, juego, cargas muy deprisa, a ver, reto de inmovilidad, santuario de Gadai, guardando, a ver, que nos dan ahora, vale, a ver, antes el imán, ahora no sé, la verdad que no lo sé, a ver, paralizador, vale, pues paralizador, los objetos acumularán energía cinética, cuando los golpimientos están, bueno, que los paraliza, vale, bueno, las cosas, bueno, no sé si las otras cosas están, las mantengo, vale, ya está, y ahora, ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo, tengo de pararlo, cuando está recto, ¿no? espéanse, aquí, perfecto, al momento, vale, hemos hecho un puzzle, bueno, todavía es un puzzle, hostia, yo creo que lo tenemos de paralizar, cuando está a punto de pasar, vale, vamos a subir, ahí hay un cofre, cogemos cofre, cogemos cofre, cogemos cofre, viajero, perfecto, vale, vamos bajando, vale, que se queda aquí, martillo, aquí un martillo, con la cara, tío, yo he rogado, bueno, vale, no me cabe, tío, cogemos, vamos a abrir, vale, golpear, ¿qué hago, tío? no sé, ¿qué? ah, vale, ya me acuerdo, vale, vale, pues vamos a entrar, que sí, que el símbolo de la valía, no sé cuántos, no diría este, este señor muerto, que sí, felicidades, es un símbolo de la valía, muy interesante, ya llevamos dos, nos quedan otros dos, y vamos a ir a por el santuario, que hemos visto antes, gente, confirmadísimo, hacer el tonto en los juegos, es bueno, porque yo estaba haciendo, saltando como un tonto, y mira lo que he aprendido, eh, mira, mira, madre mía, y lo he hecho sin querer, se ha tropezado, muy bien, Link, muy bien, vamos a hacer, para bajar, hacia allí, uh, ay, que se mueve, madre mía, madre mía, madre mía, qué pro, qué pro que es, qué pro, a ver, se va de prisma, oh, uh, vale, paramos ya, hostia, 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 ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? trozos de, cachopan, ¿qué hace? está droga, venga, papá, no, qué agacentio, están, están fatales, están fatales, a veces, se flipó, vale, ya estamos dentro del santuario, el que antes os he marcado con eso, con el catalejo, vale, vamos a verificada, let's go, a ver, ¿qué nos dan? ¿qué nos dan? ¿qué nos dan? no sé, a ver, no me acuerdo, témpano, 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 muy interesante, témpano, ¿y qué es el témpano? a ver, que no es, ¿dónde? la wikipedia, eh, ¿cómo se mira? ¿dónde está? ¿qué es esto? módulos, aquí, que era una columna de hielo, que no derrite, que no se derrite, ¿dónde? ¿en el agua? ah, vale, 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 espera, que soy más tonto, la puedo poner debajo mío, perfecto, esto se debe abrir así, ¿no? vale, no sé, este, ¿qué? en serio, me acabo de meter aquí, o sea, era el más fácil del warrod, era más fácil, pobrecillo, es que aquí me acuerdo, había algo, os lo juro, yo es que, madre mía, cuando quiero, soy muy pro, lanza de viajero, que no te cabe, hombre, ya lo dejo, pesados, quiero más espacio, para las armas, no, 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 vale, vale, lanza de viajero, ¿cómo se hace eso? a ver, ¿cómo era? este, vale, esto, supongo que, esto para ahora ponerme aquí, oh, bueno, era clarísimo, ¿no? era clarísimo, vale, vamos a ir a este, y, ya vamos a por el último santuario, que lo he visto antes, vale, os hago un pequeño corte, y nos vemos, vale, gente, era por aquí, donde teníamos de ir, está allí el último santuario, a ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pero para, ¿qué coño? ¿qué es esa mierda? yo por ahí no paso, vale, vale, ¿cómo paso? joder, cuánta vida, ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? vamos a ir allí, ¿eh? como hay alguno más, me rayo, ¿qué coño? pero otro más, tío, bueno, lo que acabamos de hacer, es de pro, eso, ya tiene nivel, madre mía, Willy, uff, yo por un momento, tenía miedo, yo por un momento, tenía miedo, eh, vale, último santuario, según el viejo ese, a ver, si no nos pide más, de lo que, nos pedía, ahora, que son cuatro, este es el último, vale, va, último, ahora es cuando nos dice, ocho, ¿te imaginas? bueno, a ver, dos bombas, remotas, de todas las, los últimos, a control remoto, vale, vale, no sé qué hacer, veo unas paredes medio rotas, y me acaban de dar unas bombas, ¿qué tengo de hacer? que no lo sé, madre mía, es que, qué fácil, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hay dos caminos, ostras, mira, eh, me he encontrado el cofre secreto, y, venga, va, por hacerlo, ya está, a ver, vamos a dejar esta mierda, que, según lo de antes, tenía, eh, doce, eh, doce de nivel, y ahora eso tiene, esto tiene doce, ¿no?, en teoría, diez, bueno, diez de esta, supongo que se ve, debe ser el golpe crítico, yo creo que esto lo tenemos que dejar, aquí, me da, bueno, me he explotado la cacerola, pero bueno, a ver, sí, ¿qué es? ok, vale, ¿qué tengo de hacer? coger la bola, a ver, la voy a intentar coger, vale, vale, a ver, ¿y ahora qué la tengo de poner? a ver, ¿aquí? a ver, ¿qué tengo de hacer? what? vale, bueno, he llegado un cofre, terrible, una ambar, que yo que sé qué es esto, me parece que es un mineral, pero no lo sé, va, pues me voy a coger la bola, por si acaso, por si acaso, a ver, ¿qué hay? ahí hay algo, mira, a ver, yo creo que la tengo de poner aquí, vale, es que no lo sé, a ver, yo creo, a ver, esto, aquí, No pasa Joder, que me mate ¿Por qué me estoy gastando las vallas de Nia por esto? Vale, pues Voy a usar las rojas A ver Si pasan por aquí Me cago en todo, tío La quería coger A ver, gente A ver Vamos, es que tengo Soy muy inteligente De hecho, me lo dice Soy muy inteligente Vamos a poner esto Vamos Perfecto Y ahora, me pongo yo ¿Qué tengo que hacer? Es que no lo sé, tío Vale, a ver Pues vamos a ponernos nosotros Si no, no lo entiendo Ah, se me podía poner aquí Ah, si hay una escalera ¿Quién es el puto amo del mundo? Yo Pero me cago en todo, tío Soy Soy tonto, tío Es que te lo juro Es que soy más tonto Yo por mí Me cago en todo Por fin Let's go Let's do it Por fin ¿Por qué no lo conseguimos? Ah, a ver Último A ver si el viejo pendejo ese No nos pide nada más Y nos deja ya en paz Y nos da lo que queríamos Yo que sé Como un abuelo se sujeta En la parabela A eso Vale, va Cuatro Let's go Paralizador Te permite inmovilizar Temporalmente ciertos objetos No me lo han dicho antes Gracias Sin nada Bueno Ahora me están explicando todo A ver Resistencia Varias funciones de tipo A ver Voy a parar de leer Vale Vale, a ver ¿Qué es ese tío? ¿Dónde está? Hola señora Hola A ver Con este último símbolo de la varía Ya has completado todos los santuarios Que había en esta zona Vale No me pidas nada más Jojojojo Link Ha llegado el momento de contártelo todo Acude al lugar donde confluyen Los cuatro santuarios Te estaré esperando What the fuck Pero Ahora es un fantasma Este tío Tío Se acaba de morir Delante de mí A ver Vamos a ver Los cuatro Este Si vamos recto Hacia aquí Este si vamos recto Pero más o menos Aquí ¿No? O sea Aquí Vale Este para arriba Con Templo del tiempo Y este Templo del tiempo ¿No? Supongo Es el único lugar que tiene nombre Por decirlo de alguna manera Pues nos vamos a transportar Aquí Ya estamos llegando Al templo del tiempo ¿Vale? Oh ¿Qué es eso? A ver A ver Tú ves brillando esto Y yo creo Me voy para allí Que seguro está afuera Yo Tú ves eso allí brillando Yo creo que tengo de ir Por las partes de afuera Venga va Es que no lo podían poner Un poco más escondido A ver ¿Qué tenemos de hacer aquí? Bueno Ahora ya no hay luz Pero a ver Rezar Vamos a rezar A ver A ver ¿Qué pasa? Tú que has superado Las pruebas Y obtenido símbolos De la abadía Te concederá un poder Ya tienes Cuatro símbolos Cambia Cuatro símbolos Por Más corazones Más resistencia Yo creo que más corazones Estás Sí Sí que quiero Vale Me los han quitado todos Oh Un corazón A ver ¿Qué pasa? Me lo das Supongo Un tenedor de corazón Vale Un corazón más Ahora tengo cuatro Y ahora a partir De irlo De no sé qué ¿Qué pasa tío? Pesado Dime ¿Dónde estás? O baja Vaya Vaya Parece que La bendición De la diosa Te ha fortalecido Estoy aquí arriba Date prisa Y sube Es un fantasma Que me quiere llevar Al cielo Con él Bueno Él yo creo Que está en el infierno Pero Vale Pues unas escaleras La verdad No sé No me No me hagas Trepar por las piedras Que ya me dejas Una escalera Muy bien Ese se va Al infierno Por estafar Por estafar A un niño Hola señora A ver Bueno a ver Si me llevas Con él Al infierno Recordarme Como un ídolo A ver A ver ¿Qué pasó? Bueno ya me he llevado Al infierno Ah vale No No esperaba menos De ti Supongo que ha llegado El momento De mostrarte Mi verdadera identidad Estafado Mi nombre es Roan Bosforamo O Sirule Estafado Yo fui El último monarca De Irule Un reino Que existió Hace muchos años Nos lleva Al infierno Nos lleva Ya está Rey Roan No me ha dado Tiempo de leer El gran cataclismo Devastó mi reino Y a todas sus gentes Hace cien años Como ya te conté antes Fue entonces Cuando perdí la vida Más conseguí que mi espíritu Permaneciera anclado En este mundo Estaba muerto Os lo dije Contarte toda la verdad Al despertar Solo te habría Confundido más Así que asumí otra identidad Para poder guiarte ¿De estafador? Discúlpame Has de discúlpado Ahora ya estás preparado Para saber Qué ocurrió Hace cien años ¿Que te muriste? A ver ¿Qué pasó? La verdadera naturaleza De Ganon Se pierde En la noche De los tiempos Ajá El rey demonio Nació en este reino Más la malicia Lo devoró Y convirtió En lo que ves ahora Las historias de Ganon Se transmitieron Durante generaciones En forma de leyendas Y cuentos Sin embargo En algún momento Del pasado Llegó a nuestros oídos Una ominosa profecía Rezaba así Numerosas señales Y evidencia En el retorno De Ganon Aunque el poder Para plantarle cara Sigue latente En el reino Decidimos hacer caso A la profecía Y comenzamos a excavar Por todo el reino Gracias a ello Descubrimos Múltiples reliquias Que nuestros antepasados Habían diseñado Por un lado Las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias De forma animal Que dirigían Los elegidos Y por otro Los guardianes Los soldados Que me estaban disparando Todos estos hallazgos Se ajustaban A las leyendas Que durante años Habían circulado Por el reino La princesa De la familia real Con un poder sagrado Y un caballero Elegido Por la espada De la leyenda Ambos habían confinado A Ganon En el pasado remoto Hostia Lo confinaron Por el COVID Hace cien años También existía Una princesa Con el mismo poder Y un caballero Excepcional Decidimos tratar De repetir El plan Que habían diseñado Nuestros antepasados Seleccionamos A cuatro valientes De todo el reino Que poseían Un gran talento Y pusimos Y pusimos en sus manos La difícil tarefa Controlar las bestias divinas La princesa Asumió el papel De líder del grupo Y los nombró Elegidos Para aumentar Su motivación Ahora que contábamos Con la princesa Y los cinco elegidos Estábamos seguros De la victoria Pues no Quedaste segundos La maldad de Ganon No conocía límites Y regresó Con un plan Que superaba Nuestras expectativas Surgió de los cimientos Del castillo de Irune Y se apoderó De los guardianes Y de las bestias divinas Volviéndolos En nuestra compra Tanto los habitantes Del castillo Como los cuatro valientes Antes perdieron la vida El caballero elegido Sufrió graves heridas Y cayó inconsciente Mientras defendía La vida sin la vida Y fue así Como el cataclismo Ganon Acabó destruyendo El antiguo reino de Irune No obstante La princesa Logró sobrevivir Y tuvo que enfrentarse A Ganon En solitario A ver Eso es Squatch Debes ocuparte Del resto Contamos contigo No te rindas Vale Muy bien Let's go Muy bien ¿Y ahora qué? Esa princesa es Zelda Y era mi hija Era Y el caballero Que la protegió Hasta su último aliento Ese eres tú Link Ese día Estuviste al borde De la muerte Pero Te trajeron Al santuario De esta meseta Donde has estado Dormido Durante cien años Al despertar Has oído Una voz Que intentaba Guiarte En tu empresa ¿Verdad? Esa voz Es la voz De Zelda Que sigue luchando En el castillo De Hyrule Para contener A Ganon Más El poder De mi hija Pronto se agotará Cuando eso ocurra Nuestro enemigo Quedará libre Y destruirá Esta tierra De una vez Por todas Link Lamento enormemente Tener que colocar Esta carga Sobre tus hombros Pero aún así Debo pedírtelo Derrota a Ganon Te lo suplico Salva a nuestra gente Y a mi hija Pero Debes saber Que Ganon Aún controla Las cuatro bestias divinas Del mismo modo Varios guardiales Siguen activos En el castillo De Hyrule En tu estado actual Entrar en el castillo Sería una temérida Te sugiero Que primero visites Una aldea Que se encuentra Hacia el este Se llama Kakariko Oh Kakariko Me encanta ese ángel Ve hasta allí Y busca a una mujer Llamada Impa Ella podrá guiarte En tu misión Impa El mapa De tu piedra sheika Te mostrará El camino Hasta la aldea Debes seguir La senda Que atraviesa Picos gemelos Y coger la ruta Del norte Vale Quiero decir Ah bueno Toma Aquí tienes mi parabela Por fin viejo Me pensaba Que me ibas De llevar contigo El infierno Vale Primero de todo Tengo dos cosas Que decir Que sí Muy bien Que sí Que me confías Conmigo Sí Muy bien Vale Muy bien Tengo dos Una pregunta Si esta Si el link Ha estado dormido Durante cien años Porque es Porque es Una persona Y no un abuelo Bueno a ver Una persona Está bueno Que no Es un adolescente Y no un abuelo No me No me acaba De No sé Cien años dormido Y no eres un abuelo Cien años Más Más Lo que Habría vivido antes Yo creo que Ciento Veinte Tiene Bueno Espero que os haya gustado Si es así Darle like Y suscribiros Y vamos a ir Para allí Picos gemelos Que se llaman Picos gemelos Porque son Dos picos iguales Y bueno Bueno Nos vemos en otro vídeo Y Adiós